Desde que se estrenó la segunda temporada de Power Rangers, todos pudimos conocer a Lord Zed y desde ese momento supimos de la rivalidad que él tiene con Sordon. Esta rivalidad ha sido por miles de años, aunque en un video reciente hablamos sobre el pasado de ambos guerreros y pudimos ver que Lord Zed fue el maestro de Sordon. Todo esto es una historia de los cómics, ya que en la serie de televisión jamás nos mostraron el pasado de ambos personajes y por eso la historia de hoy también proviene de los cómics. Hace algunos meses atrás tuvimos la noticia de que Lord Zed se había convertido en un ranger, pero esto no sirvió de mucho ya que Rita logró traer de regreso a Dark Spectre y ahora ambos están conquistando todo. Este es el cómic Mighty Morphin Power Rangers número 115. En Safe Haven está todo el ejército de Dark Spectre y debemos entender que ahora todo esto ya no es de Rita porque Dark Spectre es el más poderoso en este momento. Tommy es prisionero y Rita sigue intentando persuadirlo para convertirlo en un villano ya que le había prometido a Dark Spectre darle un ranger blanco. Rita comienza a decirle a Tommy todas las cosas que supuestamente ella hizo por él, incluyendo haberlo convertido en un ranger y brindarle una familia. Después de intentar persuadirlo diciéndole muchas cosas, finalmente le pregunta si él volvería a servirle a ella nuevamente. Tommy se burla de ella en su cara y le dice que Sordon fue quien lo salvó a él. También le dice que los rangers ahora son su familia. Ellos le dieron esperanza y solamente conoce el amor por ellos. Tommy tuvo pesadillas por mucho tiempo por culpa de Rita, así que él se rehúsa en servirle a ella y esto no deja muy feliz a Rita. Un detalle muy importante es que Tommy le dice que no se puede servir a un abusador y él ha visto cómo Dark Spectre la trata a ella. En Prometea están todos los rangers y Matt comienza a explicarle a los rangers cómo es que Rita trabaja. Rita estuvo por meses reclutando generales de todos los rincones del espacio utilizando la fuerza o la recompensa. Todo esto lo hizo en nombre de Dark Spectre y por eso la mayoría sigue siendo leal. Dracon afirma que él ya no es leal y aunque a los otros rangers esto no les importa, esto va a ser una parte importante de la historia. Aicha le pide a los rangers que paren de hablar y dejen que Matt pueda terminar lo que está diciendo. Matt intenta seguir, pero en ese momento comienza a sentir nuevamente el poder maligno dentro de él y no puede continuar. Aicha va detrás de él y luego lo abraza para poder calmarlo. Al parecer Matt también comenzó a sentir ansiedad y esto fue lo que activó el poder dentro de él, así que debido a esto Aicha le dice que él no debería ir en esta misión. Los otros rangers intentan pensar en otra cosa ya que ahora no tienen toda la información que les estaba dando Matt, así que Zack intenta explicar un pequeño secreto que tienen los Omega Rangers. En Safe Haven hay un túnel de mantenimiento por debajo de todo y nadie conoce de este camino, así que lo pueden utilizar para no tener que hacer un ataque frontal. Los rangers quieren intentar llegar a Safe Haven para tener acceso al único arco maestro que queda para poder buscar a los emisarios, pero el ejército de Dark Spectre es demasiado grande y no hay suficientes rangers para lograr esta misión. Los rangers pueden intentar entrar a través de este túnel secreto, pero si los descubren, entonces no van a estar listos para un enfrentamiento. Billy dice que él y Morgan quizás pueden preparar algo para poder ayudar a los rangers, pero Zordon piensa que hay otro ranger que ellos pueden llamar. En el Palacio Bandora en la luna podemos ver el nuevo Zord de Lord Zed, el cual es una versión mejorada de Serpentera, aunque en este momento no está funcionando bien. Debido a esto, Lord Zed, Golder y Babu están atrapados en la luna. Lord Zed dice que sin el Zord no tienen oportunidad contra el ejército de Dark Spectre, así que ni siquiera pueden buscar otra nave para enfrentarlos ya que perderían la batalla. De repente cae un artefacto desde el espacio y a pesar de que todos se asustaron porque pensaron que era una bomba, realmente es un transmisor. Zordon envió este artefacto para comunicarse con Lord Zed y al parecer este es el otro ranger al que él se refería. Zordon y Lord Zed van a unir fuerzas para poder derrotar a Rita, pero obviamente Zordon sabe que debe engañar a Zed para poder convencerlo. Zordon le dice que Serpentera ahora es propiedad de Prometea, pero ellos van a permitir que Lord Zed conserve el Zord si les da algo a cambio. En la Tierra, Kimberly está en la casa de Jason para ayudarle a curar sus heridas ya que anteriormente él había intentado pelear con Matt para salvar la Tierra, pero él ya no es un ranger y por eso recibió un fuerte golpe en la cabeza. Kimberly también necesita de la sabiduría de Jason, así que se desahoga y habla de todo lo que está pasando. Ella le dice que no necesita palabras de esperanza, necesita que él le prometa que va a cuidar de la Tierra si los rangers no regresan de Safe Haven. Jason intenta procesar todo lo que está pasando, pero finalmente le promete a Kimberly que va a cuidar de la Tierra si algo malo les pasa a los rangers. En Safe Haven muchos están impacientes y Dying comienza a dudar sobre el plan de Dark Spectre. A él no le gusta que Dark Spectre utilice magia oscura para transformar a los rangers ya que los convierte en esclavos sin mente propia y lo mejor de una estrategia es romper la voluntad de otros. Finster intenta explicarle que con esa magia la voluntad ha sido encerrada y él debe estar agradecido de que Dark Spectre por ahora solo se está enfocando en los rangers. También le dice que él debe tener cuidado con lo que dice ya que Dark Spectre no tiene la capacidad de perdonar como la tiene Rita y el Death Ranger lo está descubriendo en este momento. Dark Spectre le está dando una paliza al Death Ranger por haber ido a la Tierra sin pedirle permiso aquí podemos ver el inmenso poder que tiene este ser maligno. Dark Spectre le dice que él le dio todo, incluyendo el cuerpo que tiene y ya no lo merece. Antes de que Dark Spectre acabe con el Death Ranger, Rita se ofrece para encargarse de ese problema y él se enoja porque ella intenta robarle ese momento de ira. Rita intenta convencerlo diciendo que el Death Ranger no es digno de la ira de Dark Spectre, pero esto solamente parece un plan a largo plazo de esta bruja. Dark Spectre admite que a pesar de que su nuevo cuerpo es poderoso, todavía tiene limitaciones y ahora se siente cansado, así que le permite a Rita hacer lo que ella quiera. El Death Ranger dice que todavía puede ayudar, pero Rita comienza a castigarlo con todo su poder y podemos ver que ella tiene el Cristal Zeo en su cetro. Afuera hay una guerra ya que Lord Zed ha llegado con Serpentera junto con el Megasword de los Hyperforce Rangers. Estos dos swords gigantes están aplastando a todos y los Rangers se dan cuenta de que Lord Zed tiene mucha ira. Los otros rangers lograron pasar por el túnel y ahora están dentro del lugar, pero saben que han perdido la ventaja ya que Lord Zed comenzó a atacar antes de lo planeado. A pesar de esto, Billy dice que Lord Zed era la distracción y ahora ambos swords están siendo abrumados por el ejército, así que los Rangers que están adentro deben darse prisa. En ese momento aparece Alpha 1, el cual se había fusionado con 11 y llegó con muchos soldados para detener a los Rangers. Además de todos esos soldados, también aparecen los Rangers que han sido poseídos por Dark Spectre y entre ellos están Adam y Rocky. La batalla comienza y Kimberly le avisa a Billy que necesitan ir con el plan de respaldo ya que son demasiados enemigos. Esto es una batalla épica entre muchos Rangers de diferentes dimensiones. Afuera los swords están siendo abrumados, así que Billy le dice a los Hyperforce Rangers que se vayan de ahí y se lleven a Serpentera, pero obviamente esto no le gusta a Lord Zed. Adentro está la batalla épica y Dracon piensa que están perdiendo, pero Kimberly le responde que han tenido menos probabilidades en otras batallas. En ese momento Kimberly recibe un gran ataque de una energía oscura y obviamente ya sabemos de dónde proviene. Rita y Dark Spectre llegan a la batalla y a pesar de que Volk intenta salvar a Kimberly, los soldados la retienen mientras Dracon escapa por otro lado. Dracon encuentra el Arco Maestro y mientras los Rangers siguen intentando sobrevivir, él logra abrir el portal. Dracon utiliza la llave que había usado anteriormente y también podemos ver que Dark Spectre sigue utilizando su energía oscura para acabar con todos. Con esta misma magia logra transformar a Kimberly nuevamente en Ranger Slayer, la cual sigue a Dracon y logra entrar por el portal. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!